¿Cuál es la victoria justa? Una semana difícil, dura, después de perder el domingo y tener un derbi como el que tenemos y han trabajado y quiero dedicárselo a ellos, que han hecho un esfuerzo brutal, con las dos bajas arriba de Mika y Antonio y bueno, ha salido Zafra después de muchos meses, ha competido muy bien y hay que estar muy satisfechos, por tanto, bueno, dedicarle también a nuestra gente, a nuestra afición, que siga con nosotros, que siga peleando, que lo tenemos cada vez más cerca y todos juntos somos más fuertes. Lo que tenemos que estar es muy juntitos, todos, este ambiente, esto que es muy difícil, dejarnos de historias, dejarnos de rollos, ayudar todos y empujar, si queréis pelear un ascenso, si queréis tener un equipo el año que viene en otra categoría, tenemos que pelearlo entre todos y ser muy constantes, yo creo que es importante, hoy la gente ha dado un empujón, el equipo ha dado otro empujón y estamos ahí muy bien clasificados. Gracias. 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 Gracias.